Y el Team Medellín se despide de la temporada del ciclismo en Panamá, en la Vuelta a Chiriquí. Óscar Sevilla, el español, el capo del Team Medellín, ganó la etapa contrarreloj de la Vuelta a Chiriquí en Panamá. 31 minutos, 53 segundos y 23 milésimas fue el tiempo que empleó Sevilla para recorrer los 20 kilómetros que tuvo la contrarreloj individual correspondiente a la quinta etapa de la carrera canalera. El líder del Team Medellín exitó, ratificó su potencial en esta especialidad y le dio al equipo el triunfo en la etapa número 21 en la temporada. Con esa victoria, Sevilla se vistió con la camiseta de líder por puntos, mientras que el Sub-23, Julián Cardona, porta la de la montaña. La Vuelta a Chiriquí se cumplirá hasta el próximo 28 de noviembre y es la última carrera de la temporada del Team Medellín.